Aborto legal ya. Eso es lo que piden en Uruguay activistas y partidarios del aborto. Este martes han marchado por las calles de Montevideo para presionar a la Cámara de Diputados y que apruebe ya el proyecto de ley de legalización del aborto. El Senado uruguayo ya dio luz verde en diciembre. Desde entonces el proyecto está parado en la Cámara de Diputados. Y es que su principal impulsor, el oficialista Frente Amplio, no logra reunir los votos necesarios para su aprobación tras negarse dos de sus diputados a votar a favor del aborto. Convocadas por la Coordinadora por el Derecho al Aborto Legal, unas 300 personas se han concentrado en el centro de Montevideo para exigir celeridad. Con el lema El tiempo es ahora, han reclamado que se cumpla de una vez con el procedimiento legal para evitar abortos clandestinos como los que este año se han cobrado ya la vida de dos mujeres en Uruguay. Gracias.